Buenas tardes desde Economy Futura Televisión, antes de nada empezar el vídeo os dejo abajo en la descripción abajo del todo tenéis el link para la última entrevista directa sin publicidad sin interrupciones de santiago niño becerra repito abajo en la descripción abajo del todo pincháis y accedéis directamente la banca la banca vaya 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 con la banca la semanita que nos está dando la banca bueno antes de nada hablar de los escándalos de la banca no voy a profundizar mucho porque sinceramente si alguien se creía que son que estaba pasando a la banca de qué vamos a decir entidades no no muy es que no sé cómo decirlo porque tampoco quiero entrar en polémicas aquí pero bueno ya sabemos qué tipo de personas metían dinero en su banca en perdón en la banca en bancos muy conocidos no voy a decir qué tipo de bancos no quiero entrar en problemas pero bueno es que es normal a los bancos sólo les interesa el dinero la procedencia da igual por eso creo que el mundo estamos está mucho manejado por por gente que no que no es más inteligente que tú y que yo y que no tiene más bondad que tú y que yo los bancos la mayoría de los bancos compran bienes raíces con nuestro dinero sí sí con tu trabajo especulan con tu vida pero bueno es un tema más para profundizar en ello que no voy a entrar en ello ahora ahora quiero entrar en el futuro de la banca vale resumiendo pues el futuro de la banca es digitalización dinero digital la verdad es que no entiendo muy bien por qué todavía no se persigue el fraude fiscal que ocultan los gobiernos que ocultan los bancos para no perseguir el fraude fiscal porque se habla de una moneda digital pero resulta que todavía siguen por ahí algunos lavando dinero porque será que no interesa perseguir el fraude fiscal como dice niño becerra y es que son muy mal pensado es que no será que los bancos también quieren lavar dinero bueno vamos a pasar a la evolución de la banca bueno pues se puede decir que la destrucción de empleo pues en los últimos 10 años puede llegar a los 10 a los 100 mil trabajadores de la banca más de 60 mil sucursales en españa estamos hablando un 43 por ciento de desapariciones sucursales desde el 2008 ojito con ese dato y esto va a seguir o sea la banca va a quedar residual en españa y en muchas partes de europa y del mundo y es un proceso irreversible claro porque esto no no porque lo crezca el crédito dentro de 50 60 años va a volver la banca la banca no va a volver a jamás a tener sucursales jamás o sea que los estudiantes universitarios que estén estudiando dirección de esto dirección de la otra y pim pam no es la mejor carrera para trabajar pero bueno por otra parte está el teletrabajo que bueno si es cierto que que sí que pueden adaptarse a unos ciertos puestos de trabajo de teletrabajo como dice en el link el vídeo es que la descripción abajo del todo que habla del teletrabajo santiago niño becerra pues eso ahora todo el mundo quiere una carrera a bajar costes por eso digo que vamos a una deflación por deuda porque todo el mundo intenta bajar costes es decir producir más tener más ganancias pero a bajo coste de productos han desaparecido del país unas 20.000 sucursales bancarias según datos del banco de españa de 2008 20.000 se produce se reduce a un 43% bastante bastante cuando se inició la crisis económica españa tenía llegaba a alcanzar una récord de oficinas bancarias de 46.000 fijaros la reducción fijaros la reducción pues la verdad es que la digitalización es imparable es imparable y llegamos a una nueva era digital que nos que les obligará a prestar mejores servicios por internet el móvil es importantísimo para esta digitalización la destrucción de empleados fijaros cuando se inició la crisis había 280 mil empleados de la banca y se va a llegar fijaros 270 mil pues se va a llegar a 80 mil a 80 mil empleados de banca o sea ojito con ese dato se van a destruir 250 mil 230 mil empleados de banca esa destrucción va a seguir paulatinamente durante estos años que todavía no hemos llegado un proceso de reajuste de transformación digital otro dato por si alguien interesa los bancos españoles tuvieron un beneficio de 3.500 millones de euros solo en el primer trimestre del ejercicio 2019 vale un dato que dejo ahí pero esto significa un descenso del 11 por ciento respecto al mismo periodo del año 2018 o sea que los bancos cada vez tienen menos beneficio va a haber muchas más funciones bancarias solo tiene que tener la gente clara yo voy a decir una cosa sobre el ibex 35 vale me puedo equivocar pero creo que y no no estoy recomendando nada eso lo voy a decir un dato que yo creo yo creo que el ibex 35 va a seguir cayendo hasta los cuatro mil ochocientos cinco mil puntos y ahí se estabilizará es lo que yo creo yo creo que va a caer pero de forma más más despacio yo creo que se va a llegar a los cinco mil y ahí se quedará ahí ya de momento un poquito más tiempo estancado pero yo creo que la banca española no va a subir a los 10.000 eso que no lo esperen la gente desde mi punto de vista repito mi punto de vista propio que luego me puedo equivocar pero bueno no mirado tampoco observa demasiado solamente solamente la evolución de la economía en general y la banca española no está para tirar cohetes y las empresas tampoco como dije en otro vídeo va a haber mucha destrucción de empresas y otras que darán empresas zombies para pagar facturas pues bueno sí sí podemos hablar qué para el 32% de los directivos bancarios la transformación digital es el principal reto del sector ya que la mayoría de los clientes de banca en españa prefieren trabajar con una sola entidad del 83 por ciento de encuestados bueno vamos a ver algún dato más y ya pasamos a algo que os quiero comentar el futuro de la banca pues miren mirar el futuro de la banca desde mi punto de vista vale desde mi punto de vista bueno y desde el punto de vista de muchas profesionales porque repito que yo las cosas no las llegó por decir que saco datos importantes de importantes revistas y de mis estudios macroeconómicos y de buenas fuentes vale que no que no solamente son mis datos el futuro de la banca es una hija y digitalización total pero tenéis que tener en cuenta algo importante que yo siempre intento hablar para para que se entienda para todo el mundo vale las tendencias lo que yo digo vamos al futuro de la banca basero imaginaros un futuro donde la gente joven va a ser amateur 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 de todo lo que es el movimiento del dinero no de la producción o sea ya el dinero no se produce por el trabajo sino por 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 inversiones entendéis lo que os quiero decir sea tener en cuenta que el banco del futuro es tener gestores por internet por teléfono firmas y que firmas digitales a través del móvil transacciones muy rápidas en el tiempo el dinero se va a mover muy rápido muy rápido muy rápido pero sobre todo quiero hablar de la inteligencia artificial nosotros vamos a tener aplicaciones de inteligencia artificial que va a llevar nuestras cuentas que nos va a decir en dónde invertir a corto plazo a largo plazo pero una inteligencia artificial muy profesional y por eso la gente joven de ahora va a ser una mater en inversiones de bolsa no tiene nada que ver con los padres de hoy en día que no saben ni ni la mitad de lo que es invertir en bolsa por eso todo el dinero se va a mover no por el trabajo no se va a producir tanto dinero por el trabajo sino por 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 inversiones por lo que estoy diciendo yo que ahora el dinero no se construye no se gana por la producción del trabajo sino por la producción de las inversiones vamos a un mundo totalmente diferente los más listos de más inteligentes los más rápidos sobre todo los rápidos a la hora de invertir van a ser los que ganen más dinero ya no sólo no sólo no sólo va a ser la banca la que la que invierta sino que vas vas a ser tú el el que tengas acciones en banca el que tengas el que le ayudes a la banca a producir más dinero y ganáis más dinero juntos es como airbnb que gana dinero gracias a la vida las las los pisos las habitaciones que ofrecen en su portal pues la banca va a ser muy parecido van a serlos en los 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 clientes los que aporten beneficio a la banca pero juntos va a haber una más unión un trabajo como más juntos entre los dos vamos a una banca diferente diferente bueno pues me voy a ir despidiendo y y eso que vamos a una digitalización a una banca de inteligencia artificial y mucha destrucción de empleo y y desaparición de entidades bancarias vale eso es lo que tenéis que tener muy en cuenta además en la inteligencia artificial de los bancos tienes que tener en cuenta que nos ayudará mucho a todas las tareas rutinarias como el saldo la situación crediticia que como puedes cómo podemos obtener mejor tipo de interés para pagar las deudas corto y largo plazo nos ayudará a planificar el gasto mensual lo que pasa es que yo esto me tiene un poco como diciendo bueno pero es que eso perjudica a la banca porque si nos va a dar un mejor tipo de interés a la banca no le interesa a ganar menos dinero por eso digo que no me acaba de encajar mucho lo de que la banca te ayude a administrar el dinero porque ellos no ganarían más dinero y siempre se quieren aprovechar de tu situación por eso es algo que que bueno que habrá que ver cómo 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 va eso no porque no no la banca siempre ganar quiere ganar dinero no sé si vamos a un tipo de banca diferente muy diferente a lo que yo pueda imaginar pero bueno ahí os dejo mi punto de vista y y al futuro de la banca vale me voy despidiendo es quiero que os diga quiero deciros que seguiremos mejorando el canal y subiré menos vídeos pero estoy esperando a a unas notificaciones por parte de youtube y y luego ya intentaré mejor mejorar mucho más el canal buenas tardes desde economy future televisión os recuerdo tenéis el link abajo en la descripción para acceder al último vídeo de santiago niño becerra gracias darle like si os gusta buenas tardes chao